Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a una nueva emisión. Transmite TV Noticias Boyacá y Casanare desde el mirador del lago de Tota. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Boyacá es el primer departamento del país en prohibir el uso del asbesto. Gobernación de Casanare y Sena continúan brindando el apoyo en la realización de proyectos a través del Fondo Emprender. Hoy con jóvenes al tablero, el precandidato a la gobernación de Boyacá, Giovanni Pinzón. Administración Municipal de Llopal trabaja para mitigar la problemática de agua potable en la ciudad. Se realizó rueda de negocios, cosecha y venda a la fija. Administración Departamental trabaja con obras de pavimentación en la capital casanareña. Más de 20.000 personas se congregaron en la Plaza Olivar de Tunja para celebrar la Fiesta de la Virgen del Milagro. Empresas casanareñas se consolidan en el mercado gracias al apoyo al Fondo Emprender. Avanzan obras del Parque Agroalimentario en Tunja. El municipio de Trinidad ya cuenta con cancha en grama sintética. Excelente balance de la Selección Colombia Sub-20 y la de mayores. Se realizó visita y control de establecimientos nocturnos en Llopal. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Boyacá se convirtió en el primer departamento del país en prohibir el uso del asbesto en la contratación de obras de este ente territorial. Mediante decreto firmado por el gobernador Carlos Amaya, se espera reducir en un 80% el uso de este material cancerígeno en obras públicas y así llegar a alcanzar el 100% cuando las alcaldías y demás entidades tomen la misma medida en el departamento. El departamento de Boyacá es el cuarto departamento con mayor producción de asbesto, estamos hablando de 47 toneladas y el municipio que más genera asbesto es el municipio de Nobsa con 33 toneladas. Siendo así, entendiendo la importancia del departamento como gran contratante, aproximadamente el 80% de esa contratación dejaría de utilizar este material cancerígeno. A partir de la firma de este decreto que hace el gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, empieza un proceso también pedagógico donde la Fundación Ana Cecilia Niño nos ha manifestado acompañamiento a cada uno de los municipios, a cada una de las instituciones educativas como ellos ya lo vienen desarrollando para orientar e informar el porqué de este material y cuáles son las repercusiones en el ser humano. Y para empezar a informar también a esas grandes empresas que empecemos a construir o a generar todo ese tipo de contrataciones con materiales sin asbesto para reducir el riesgo cancerígeno. Bueno, hoy un día muy importante para el departamento, como siempre Boyacá dando pasos adelante de mensajes importantes para el país en el cuidado del medio ambiente, firmamos un decreto por medio del cual prohibimos que cualquier contrato de la gobernación se firme con empresas que usen asbesto. Instamos al Congreso de la República, al Gobierno Nacional para que hagan lo propio también allí y que se prohíba definitivamente el uso de este elemento tan dañino y que genera tantas dificultades para nuestro medio ambiente y por supuesto para las futuras generaciones. Estamos direccionando a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Asesoría de Regiones para que revisen el decreto, para que puedan asesorar a los municipios a hacer lo propio. En el evento también se hizo presente la familia de Ana Cecilia Niño, la boyacense que falleció debido al cáncer ocasionado por esta fibra y quien gestó la lucha por la prohibición de este material en Colombia. Aún con los riesgos que representa, este material es usado para la producción de tejas, baldosas, productos de papel, de cemento y de fricción, entre otros. Más de 2.000 millones de pesos han sido invertidos junto al SENA-Casanare para la realización de proyectos de empresa a través del Fondo Emprender. Asimismo, la administración departamental con paso firme en cabeza de su gobernador, Josué Lirio Barrera, en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ha venido aportando más de 30.000 millones de pesos a la institución más querida por los colombianos para la realización de este propósito. De esta manera se busca generar empleo directo e indirecto para que centenares de cazanareños logren hacer realidad sus sueños. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a un nuevo segmento y al Tablero con los Jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del Departamento Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Gracias, Fernando. Es un gusto poder compartir con los jóvenes del Departamento nuestra visión hacia la gobernación de Boyacá. Candidato, ¿cuál es su estrategia dentro del plan de gobierno para las familias campesinas que se encuentran inmersos en los ecosistemas de páramo, teniendo en cuenta que se encuentran más de 19 municipios en el Departamento Boyacá? Primero hay que reconocer que los páramos de Boyacá son un activo fundamental para el Departamento. Alrededor del 19% de los páramos del país se encuentran en Boyacá y allí, por supuesto, conviven familias que requieren una calidad de vida. Por eso, garantizarles la productividad desde el emprendimiento, desde acercar la tecnología, desde darles nuevas alternativas como el turismo, por ejemplo, para poder sobrevivir, es fundamental desde la gobernación de Boyacá. Ya hicimos un buen punto con el programa de guardapáramos en el Cocuy que ayudamos a diseñar y eso lo tenemos que replicar en el departamento. Ingeniero, usted es un hombre de provincia. ¿Cómo fortalecer y garantizar la educación básica y superior para nuestros niños campesinos? Bueno, desde mi experiencia personal, soy el mejor ejemplo de que a través de la educación se pueden superar barreras y llegar a tener una mejor oportunidad de vida para transformar la vida de las familias y del entorno. Por eso, garantizar las condiciones para que más jóvenes campesinos logren salir adelante, acceder a la educación, destinando los recursos suficientes para que eso se dé, es fundamental para poder tener una sociedad boyacense más equitativa y más justa. Candidato, ¿qué estrategias, planes y proyectos implementaría en el departamento para apoyar las microeconomías rurales, hoy por hoy lideradas por mujeres en el departamento? Hemos sostenido que queremos un departamento más productivo, un departamento que le agregue valor a los productos que se generen y por supuesto el sector agropecuario, que representa el 58% de la riqueza del departamento, pues tiene una prioridad. Vengo de una familia campesina, mi madre, una campesina que con su esfuerzo logró sacar adelante a 10 hijos, pues es un gran ejemplo de cómo tenemos que apoyar a la mujer rural desde el emprendimiento y desde que llegue finalmente la inversión para asociatividad y para que logremos transformar los productos que estamos generando y que produce nuestra tierra. ¿Cuáles pueden ser esos mecanismos efectivos de implementación para reducir los altos índices de percepción de corrupción, no solo en nuestro país, sino en nuestro departamento? Y así mismo incentivando el control público y de todos los ciudadanos sobre estos episodios bochornosos. Combatir la corrupción creo que es un compromiso de todos, que debe ir de la mano de la eficiencia en la gestión administrativa, que debe ir de la mano en la implementación de procedimientos claros y sobre todo transparentes. Debe ir de la mano de implementar esos mecanismos para que la ciudadanía esté pendiente de la contratación y esté pendiente de todos los procesos que se adelantan desde la administración pública. Hacer cada vez más transparente la administración pública impediría esos actos de corrupción. Candidato, ¿cómo se encuentra la alianza programátrica entre el partido Maíz y Liberal? ¿Y qué tiene que hacer Giovanni Pinzón para ganarse la confianza y el apoyo de las toldas liberales? Nosotros sentimos que ya tenemos la confianza de las toldas liberales, de las bases liberales que propenden por la defensa del sector agropecuario, que propenden por la defensa de muchas causas sociales. Y la alianza está en su mejor momento, justamente nos encontramos en esas defensas comunes que tenemos y en hacerle una propuesta sólida al departamento planteando soluciones. ¿Cómo disminuir la vulnerabilidad ambiental y aumentar el abastecimiento y calidad del agua y las energías renovables? Todo esto mirándolo principalmente con las problemáticas que hay con el lago de Tota. Nuestro tesoro es el agua y no el petróleo, por eso conservar nuestras fuentes es fundamental en el departamento, que se generen unas políticas públicas que lleven a acciones concretas para conservar nuestra laguna de Fúquene, que es una fuente generadora de riqueza en el sector agropecuario, y nuestra laguna de Tota, que abastece a más de 400 mil boyacenses con el vital líquido. El departamento debe avanzar también en un plan piloto que permita explorar las energías renovables a partir de los paneles solares y la energía eólica. El centro del departamento tiene la mayor concentración de energía solar al año, de manera que es una fuente fundamental que debe empezar a explotarse en Boyacá. Candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Gustavo Petro. Es un visionario. Carlos Andrés Amaya. Líder que abre caminos. Rodrigo Rojas. Un gran amigo. E Iván Duque. Economía Naranja. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la gobernación por el partido Maíz, Giovanni Pinzón Baez. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en ese camino a la gobernación. Bueno, gracias a usted Camilo y a todos los jóvenes que han participado en este espacio. No soy tan joven como quisiera, pero con los jóvenes queremos construir soluciones para Boyacá. Muchas gracias. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de doce mil millones de pesos. Un super millonario de cien millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de cincuenta millones de pesos. Cinco premios especiales de veinte millones de pesos. Y veinte extra millonarios de diez millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gracias al trabajo de Jairo Enrique García y su equipo de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, la capital casanareña avanza en grande. Con la presencia del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, el viceministro de Aguas, Juan Pablo Acero, y el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, se firmó el primer convenio marco diferencial para zonas de difícil gestión de servicios y asentamientos de origen ilegal. Esto con el fin de dar respuesta a la problemática de agua potable que se presenta en la Ciudadela la bendición y asimismo contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con la presencia del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia, Tunja fue protagonista de la primera jornada de coseche y venda a la fija, un espacio donde compradores y productores definieron términos en acuerdos comerciales. A todas luces muy positivo, muy positivo. Estuvieron en el centro de convenciones productores, compradores, negociando sus productos directamente, sin intermediarios, con las grandes superficies, con restaurantes, con empresas productoras de alimentos. Toda una estrategia en donde vinculamos al productor, le conseguimos un crédito y le conseguimos a su comprador. 120 productores tuvieron la oportunidad de iniciar negociaciones con 24 grandes compradores como el Grupo Éxito y PepsiCo. Podemos llegarle directamente a los empresarios mitigando o dejando un poco atrás las comercializadoras o los comerciantes que se quedan con el 50% de nuestra utilidad. Tenemos la capacidad, tenemos la calidad, tenemos la logística y sabemos cultivar nuestros productos. Entonces, cómprenos a nosotros mismos, nosotros mismos podemos llegar a donde ustedes a precios más económicos, ustedes ayudarán a madres, cabezas de hogar, a muchísima gente, a muchísimos campesinos directamente. Durante la jornada también participaron almacenes La Catorce, supermercados Ara, Campo Vivo, Macain, Cenco Sud, supermercados Justo y Bueno, supermercados Col Subsidio, entre otros. Consideramos que este tipo de proyectos y iniciativas del Ministerio son trascendentales para que los campesinos consigan compradores a sus productos. Y bueno, todos los negocios que aquí hoy se concreten en esta rueda de negocios es una gran noticia para Boyacá. Siguen y van en el camino que hemos trazado desde el gobierno de Boyacá, que es mejorar el campo de Boyacá. Este, nuestro gobierno, ha sido el gobierno que más ha invertido recursos en Boyacá en la historia del campo boyacense y tal vez de Colombia. Y nos parece que es muy importante que el gobierno nacional inicie este tipo de actividades que ayudan a mejorar la comercialización de los campesinos de Boyacá. Cabe recordar que la meta de esta estrategia es llegar a 300.000 productores durante este cuatrenio. A la fecha ya se encuentran inscritos 5.746 productores. Durante el transcurso del 2019 se visitarán diferentes regiones del país para fortalecer la empresa rural, encabezada por las familias campesinas de Colombia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias casanareñas, el gobernador José Valirio Barrera continúa trabajando con obras de pavimentación en pro del bienestar de más de 20.000 personas de la Comuna 5 de Yopal. Soy habitante del barrio Nuevo Hábitat 2. Nada, feliz porque nos han arreglado esta calle cuando era simplemente en tierra, que cuando llovía se embarraban los niños, no podían salir a jugar. Entonces estamos súper felices, agradecidos con el señor gobernador porque nos dio este regalo, la verdad, y ojalá y se le cumplan todos sus proyectos y que Dios lo bendiga. Es un excelente gobernador. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12.000 millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos. 5 premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El pasado domingo se llevó a cabo la celebración de la Virgen del Milagro Patrona de la Fuerza Aérea Colombiana, una tradición religiosa que se celebra el primer puente festivo de junio. Con una solemne procesión desde el Santuario del Topo y contando con la participación de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, miles de feligreses se congregaron en la Plaza Olívar de la capital boyacense en una misa campal presidida por el arzobispo de Tunja, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga. Esta celebración se viene realizando durante cientos de años, donde los feligreses elevan sus agradecimientos y peticiones a la reina de los boyacenses. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Agroindustria Chaparra Costa Saz es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de rosquitas de arroz bajo la marca Manirita. Nuestro producto es horneado y manejamos dos líneas de sabor, las rosquitas tradicionales y las rosquitas con sabor a ajo. En nuestro proceso de elaboración, anejamos materias primas propias de nuestra región, como lo son el queso y el arroz, para obtener este delicioso sabor y crocancia. En el mercado nos pueden encontrar en las diferentes tiendas, supermercados, autoservicios y cafeterías de Yopal. Pueden ubicarnos en nuestra sede principal en la carrera 23A, número 3652 del barrio Mariapaz, en la ciudad de Yopal. Asimismo, pueden seguirnos en las redes sociales como Facebook e Instagram, como Manirita, y buscarnos en nuestra página web para obtener más información, www.manirita.com. Esta empresa nace como una idea de negocio y se materializa con el apoyo del Fondo Emprender y la Gobernación de Casanare, y ahora hacemos parte del desarrollo económico de nuestro departamento. La obra del Parque Agroalimentario en Tunja poco a poco va tomando forma, a pesar de haber presentado contratiempos como la reubicación de los mayoristas. La primera fase de este proyecto alcanza un avance de obra del 70%, y el panorama no es muy esperanzador. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en compañía del ministro de Agricultura, Andrés Valencia, realizaron una visita al lugar para determinar las falencias y demoras para terminar la obra. Sí, esta es una obra que lamentablemente tiene unos retrasos, la recorrimos con el señor gobernador. Vamos a analizar rápidamente la semana entrante, prorrogar este convenio que tenemos para poder continuar con la obra, y el gobernador pues obviamente también tendrá que trabajar ya con la asamblea para lograr adicionar un recurso y ponerla finalmente en culminación y poder inaugurarla este año. En la visita se determinó que faltan unas cubiertas del mercado de minoristas, pisos, obras de arte, de urbanismo y el edificio administrativo que no se había contemplado inicialmente. Se informa un avance del 70% en etapa 1 y del 90% en etapa 2, sin embargo pues no estamos conformes porque debería ir mucho más adelante, estamos trabajando duro para resolver los problemas, sin duda es una obra muy importante para Tunja, aquí se están invirtiendo casi 27 mil millones de pesos, que probablemente llegaremos a los 30 mil con los últimos ajustes, y es una obra trascendental para el campo boyacense, pero para la capital boyacense como centro de comercio de los productos, como debe ser en el centro oriente del país, y una obra trascendental que pasará a la historia como la gran obra y la mayor obra de infraestructura para el campo, para la cadena de comercialización de los productos. El parque agroalimentario, a pesar de los retrasos, está cerca de convertirse en una realidad. Esta es una obra de infraestructura que venía proyectándose desde hace más de 30 años, pero que hasta ahora ningún mandatario departamental o municipal se había comprometido para sacarla adelante. Su financiación ha estado a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, del Departamento Nacional de Planación, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja, ahora la ve. La felicidad Tunja, ahora la ve. La evolución Tunja, ahora la ve. La sostenibilidad Tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con la entrega de una cancha en grama sintética en el municipio de Trinidad, el gobierno departamental continúa garantizando el desarrollo integral de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con la práctica deportiva saludable y la recreación. Es la primer cancha sintética que tiene el municipio de Trinidad. Así es de que, muy contento, cumpliéndole a la gente, habíamos hecho el compromiso, junto con el señor alcalde, de que íbamos a hacer este proyecto y hoy le estamos cumpliendo a la comunidad triniteña. Esto es un beneficio muy grande para nosotros, cada uno de nosotros los deportistas. Es una cancha que hacía falta acá en el municipio. Es la primera sintética que se realiza, que se hace acá. Y pues nada, es un beneficio muy grande y pues nosotros como deportistas estamos muy agradecidos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La selección Colombia disputará unos cuartos de final del Mundial Sub-20 después de ocho años cuando llegó a esta instancia en el Mundial del año 2011 desarrollada en Colombia, luego de igualar 1-1 ante Nueva Zelanda en el tiempo reglamentario y de superar los 5-4 en la definición desde los puntos penal. El elenco colombiano consiguió el tiquete a la instancia de cuartos de final del Mundial Sub-20 que se disputa este año en Polonia. Allí deberá enfrentar a Ucrania, quien llegó después de dejar el camino a Panamá tras golearlos a los canaleros 4 goles por 1. La última vez que Colombia alcanzó esta instancia fue en el año 2011 cuando el Mundial Sub-20 de Colombia, el equipo colombiano, superó el octavo de final a Costa Rica 3 goles por 2, avanzando a los cuartos de final donde caería 1-3 ante México. Por otro lado, la selección colombiana de fútbol de mayores se dio un paseo este lunes en el Estadio Campín de Bogotá al golear 3 goles a 0 a la selección de Panamá. En juego amistoso de preparación para la Copa América de Brasil, y como despedida de la tricolor del país antes de viajar a afrontar el certamen continental. Con goles de William Tecillo, Luis Fernando Muriel y Falcao García, el equipo nacional superó con autoridad a un débil equipo panameño que no mostró ninguna idea de buen fútbol para generar acciones peligrosas sobre el arco del antioqueño David Ospina. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Administración Municipal de Yopal, en conjunto con la Fuerza Pública, ICBF y Personería Municipal, realizaron visitas de control a establecimientos nocturnos con el fin de brindar seguridad y tranquilidad a los yopaleños. Estamos haciendo un control a establecimientos nocturnos de gran impacto. Hoy culminamos en Casas de Lenocinio. Con esto buscamos hacer una caracterización o un censo, sobre todo de aquella población de nacionalidad venezolana. También hicimos un recorrido por el sector de la calle 30, entre la carrera 11 y la 14, donde hay unos establecimientos abiertos al público. Se tienen una restricción por uso de suelo, por una acción popular que ya hace cerca de seis años le viene haciendo el seguimiento. Anunciamos también que vamos a llegar a otros sectores de la ciudad de Yopal y lo que buscamos también es que se ejerza control a estos establecimientos y llevar el mensaje a sus administradores para que, sobre todo, utilicen el autocontrol y coayuven a estas actividades de control y seguimiento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde el Mirador del Agua de Tota transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. Boyacá es el primer departamento del país en prohibir el uso del asbesto. Gobernación de Casanare y Sena continúan brindando el apoyo en la realización de proyectos a través del Fondo Emprender. Hoy con jóvenes al tablero, el precandidato a la gobernación de Boyacá, Giovanni Pinzón. Administración Municipal de Yopal trabaja para mitigar la problemática de agua potable en la ciudad. Se realizó rueda de negocios, cosecha y venda a la fija. Administración Departamental trabaja con obras de pavimentación en la capital casanareña. Más de 20.000 personas se congregaron en la Plaza Olivar de Tunja para celebrar la fiesta de la Virgen del Milagro. Empresas casanareñas se consolidan en el mercado gracias al apoyo al Fondo Emprender. Avanzan obras del Parque Agroalimentario en Tunja. El municipio de Trinidad ya cuenta con cancha en grama sintética. Excelente balance de la Selección Colombia Sub-20 y la de mayores. Se realizó visita y control de establecimientos nocturnos en Yopal. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un viaje sobre el ciclo de deputy Sinne de la Universidad de� en la Plaza Distalidet.